Malena Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón A Yuyo del suburbio su voz perguma Malena tiene pena de bandoneón Tal vez haya en la infancia su voz de alondra Tomó ese tono oscuro de callejón O acaso aquel romance que solo nombra Cuando se pone triste con el alcohol Malena canta el tango con voz de sombra Malena tiene pena de bandoneón Tu canción tiene el frío del último encuentro Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo Yo no sé si tu voz es la flor de una pena Solo sé que al rumor de tus tangos Malena te siento más buena Más buena que yo Tus ojos son oscuros Como el olvido Tus labios apretados como el rencor Tus manos dos palomas que sienten grío Tus venas tienen sangre de bandoneón Tus tangos son criaturas abandonadas Que cruzan sobre el barro del callejón Cuando todas las puertas están cerradas Y ladran los fantasmas de la canción Malena canta el tango con voz quebrada Malena tiene pena de bandoneón Por favor, todos nos vamos caer A la canción Mas tal, cuando todas las puertas están cerradas ется, la canción Del pairing De la canción Yo no Tell Per Tar El Gracias.